Hemos hecho la rendición de cuentas acá en la Ciudad del Alto, pero es una rendición de cuentas de todo el proyecto del teleférico. Han venido vecinos y miembros del control social de la Ciudad de La Paz y de la Ciudad del Alto. Las tres líneas de mi teleférico desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2015 transportaron más de 23 millones de pasajeros, siendo la línea amarilla la que más transporto de las tres con 12 millones de pasajeros. Además, se llegó a un total recaudado del 29 de mayo de 2014 al 29 de noviembre de 2015 de 116 millones de bolivianos. La recaudación por otros ingresos como la publicidad, alquileres y concesiones, parqueos y servicios sanitarios fue un total de 10 millones de bolivianos. Implementación ya del sistema electromecánico este año en la línea azul y la línea blanca muestra que estamos avanzando en concordancia con lo que se ha pedido para el proyecto de ambas líneas, que se lo pueda ejecutar con la mayor seriedad posible. La segunda fase de mi teleférico que ya está en marcha consiste en seis nuevas líneas para La Paz y el Alto. Las líneas azul y blanca son las que presentan mayor avance, ya que algunas de sus piezas electromecánicas llegan desde Austria en diciembre de este año. Nosotros estimamos que este año vamos a sobrepasar los 35 millones de pasajeros. El mes de diciembre es el mes que más pasajeros ha transportado históricamente el teleférico y básicamente estamos ya preparados para recibir a esa gran afluencia de usuarios. En el área de servicio al usuario y cultura teleférico, la empresa estatal realizó esta gestión un total de 77 eventos, de los cuales se destaca la restauración de la primera fase del edificio patrimonial, promulgación de las seis nuevas líneas, aniversario de mi teleférico, primer congreso internacional de transporte por cable y otros. Además, las tres líneas tuvieron 142 visitas internacionales, entre ellas los presidentes de Austria, Ecuador, Costa Rica, el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza y la artista Lila Downs, entre otros.